Les voy a contar la historia de un vato presumido Se creía chulo, chulo, chulo Pero ah, como era presumido Mire chulita si quiere pelea Si va a agasajarse un cuero como yo Quiero decirle que soy exigente Si va a presumir que este guapo ya cayó Una tarjeta sin límite pa' mis gastos Tres mil dolaritos diarios cobro yo Viajar por Europa y por el mar Caribe Son los requisitos de este pa' fuchón A cambio miren lo que se llevan Si me mirara Antonio Banderas me iba a envidiar Soy codiciado por las mujeres Se vuelven locas nomás de verme pasar Soy presumido pero presumo Cuerpo perfecto, simpatía y algo más Me confundieron con Ricky Martin Cuando con Salma Hayek a Francia me fui a pasear Ya ven, no les dije Mirenlo, mirenlo, mirenlo Miren chulita si quiere pelea Si va a agasajarse un cuero como yo Quiero decirle que soy exigente Si va a presumir que este guapo ya cayó Una tarjeta sin límite pa' mis gastos Tres mil dolaritos diarios cobro yo Viajar por Europa y por el mar Caribe Son los requisitos de este pa' fuchón A cambio miren lo que se llevan Si me mirara Antonio Banderas me iba a envidiar Soy codiciado por las mujeres Se vuelven locas nomás de verme pasar Soy presumido pero presumo Cuerpo perfecto, simpatía y algo más Me confundieron con Ricky Martin Cuando con Salma Hayek a Francia me fui a pasear